Muy buenas a todos amigos y suscriptores de YouTube Bienvenidos a un nuevo vídeo de Apple Station En el vídeo de hoy os voy a mostrar 10 nuevos tweaks Que han sido desarrollados en su mayoría Para funcionar exclusivamente en iOS 11 Y los cuales vais a poder descargar desde las repos Que os voy a estar dejando en la pantalla Y también las tendréis en la descripción del vídeo Ya sabéis que si queréis seguir viendo más vídeos Y más tops sobre tweaks Podéis suscribiros al canal y activar la campanita Para que YouTube os avise cada vez que suba un nuevo vídeo Así que vamos con la intro y comenzamos con el vídeo Bien pues comenzamos Y el primer tweak que os quiero mostrar hoy se llama Palette Palette es un tweak que va a cambiar El color de los globos de notificaciones En función de la app que sea Por ejemplo si la app tiene un icono de color azul Pues va a teñir el globo de notificación de color azul Si la app fuese naranja Teñiría el globo de color naranja y así sucesivamente Esto afecta tanto al centro de control Como a la pantalla de bloqueo Como a cualquier notificación entrante de nuestro dispositivo Así que es una muy buena forma de darle un toque de personalización A nuestro iPhone El segundo tweak del que os quiero hablar hoy Se llama Not Today Satan Y es un tweak bastante útil Que va a prevenir que nosotros podamos recibir El símbolo Telugu El cual bloquea algunas aplicaciones de nuestro dispositivo Si tenemos este tweak instalado Y alguien nos envía un símbolo Telugu Automáticamente este tweak va a reemplazar el símbolo Por la palabra removed Y eso va a hacer que nuestro dispositivo No se quede bloqueado Así que sin duda recomiendo que lo instaléis Si os encontráis en una versión de iOS 11 Afectada por este problema El tercer tweak del que os voy a hablar hoy Se llama No Large Titles Y es un tweak que nos va a permitir Reducir el tamaño de los títulos en iOS 11 Como sabéis desde que tenemos iOS 11 Apple se empeñó en hacer que los títulos de las cosas Ocuparan media pantalla Y gracias a este tweak Vamos a poder volver a poner pequeño El tamaño de los títulos y de esta forma tener mucha más pantalla libre Para ver mejor las cosas Vamos ahora con uno de los tweaks más útiles del jailbreak de iOS 11 Se llama RealCC Y es un tweak que nos va a permitir tener unos toggles De activación y desactivación de Wi-Fi y de Bluetooth Reales en iOS 11 El centro de control de iOS 11 tiene un problema bastante grave Y es que cuando nosotros desactivamos el Wi-Fi y el Bluetooth Realmente no se desactiva Sino que se queda ahí como en desconexión pero no desactivado Este tweak lo que nos va a permitir es realmente desconectar el Wi-Fi y el Bluetooth En el centro de control de iOS 11 Entonces habéis visto lo que ocurre sin este tweak Pero ahora vamos a ver lo que ocurre cuando instalamos este tweak Yo aquí veis que tengo el Wi-Fi y el Bluetooth conectado Deslizo el centro de control Y ahora vamos a pulsar los toggles de Wi-Fi y de Bluetooth Y vais a ver que se ven tachados Es decir que realmente se ha desconectado Y como veis ahí pone Wi-Fi no y Bluetooth no Y el toggle de Wi-Fi y el de Bluetooth se encuentran desactivados Esto es un centro de control real y no lo que viene por defecto en iOS 11 El siguiente tweak que os quiero mostrar también es un tweak para el centro de control Y se llama Silo Silo nos va a permitir modificar toggles que Apple por defecto no nos deja modificar en el centro de control Como veis aparte de los toggles que aparecen normalmente Han aparecido unos nuevos toggles que son los toggles de brillo, el de volumen Y otros cuantos más que Apple no te iba a dejar mover nunca Y que sin embargo gracias a este tweak si que vamos a poder mover Por ejemplo yo voy a mover el audio desde la parte derecha a la izquierda Y como veis ahora el audio y el brillo están separados Y ahora por ejemplo voy a mover el brillo también al lado del audio ¿Veis? Se mueve automáticamente Y así vais a poder acomodar el centro de control como os guste Para tenerlo bueno pues al gusto de cada uno y como vosotros queráis Vamos ahora con un tweak super sencillo llamado Time Replacer El cual va a sustituir la hora en la status bar de nuestro dispositivo Por un texto predeterminado que nosotros queramos Por ejemplo yo he puesto Apple Station Pro Y como veis en la parte superior de mi dispositivo En vez de poner la hora pone el texto que yo he indicado El séptimo tweak que os voy a mostrar es un tweak super sencillo Y se llama Double Tap Lock Y es un tweak que nos va a permitir bloquear la pantalla de nuestro dispositivo Simplemente haciendo un doble tap sobre el fondo de pantalla de nuestro iPhone Si yo ahora mismo pulso dos veces sobre el fondo de pantalla Veis que la pantalla se bloquea Así que es un tweak muy útil y a la vez muy simple Esto que estáis viendo ahora mismo en pantalla es la pantalla de bloqueo de mi dispositivo Y esto se debe gracias a un tweak llamado Homeless Homeless es un tweak que nos va a permitir eliminar lo que queramos de la pantalla de bloqueo Por ejemplo yo he quitado ahí el reloj, he quitado la fecha y la hora He quitado el texto de pulsa el botón Home para abrir, etc. Así que como veis gracias a este tweak vamos a poder eliminar cualquier elemento que no queramos de la pantalla de bloqueo Si vamos a los ajustes de este tweak veréis que desde aquí vamos a poder seleccionar Que queremos ver y que no queremos ver en la pantalla de bloqueo Ahora mismo estáis viendo en la pantalla la pantalla de bloqueo de un iPhone cualquiera Y como veis el reloj está ahí en medio estorbando y tapa el fondo de pantalla Y la verdad es que es una pena Si aplicáis el tweak Simple Lock Screen iOS vais a pasar de esta pantalla de bloqueo a esta otra Y de esta forma vais a poder disfrutar de vuestro fondo de pantalla sin que haya un reloj ahí en medio estorbando Y bueno como décimo y último tweak de este recopilatorio quiero mostraros un tweak llamado SAFI SAFI es un tweak que nos va a permitir personalizar las carpetas de nuestro dispositivo Por ejemplo cuando las abres aparecen de esta forma que yo he personalizado a mi gusto y a mi manera Pero desde los ajustes de este tweak vais a poder modificar diversos parámetros de las carpetas Como por ejemplo que se muestre el título de la carpeta, que se muestren los puntitos en las carpetas En fin y una gran variedad de parámetros más que podéis modificar para que las carpetas queden a vuestro gusto Y bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo Ya sabéis que si queréis seguir viendo vídeos de este estilo, recopilatorios de tweaks Información sobre el jailbreak y sobre Apple y sobre la tecnología En general ya sabéis que os podéis suscribir al canal Recordad darle like al vídeo si os ha gustado Ya sabéis que por la esquina superior derecha tenéis un vídeo relacionado que probablemente también os guste Por la pantalla estarán apareciendo en este momento mis redes sociales por si queréis seguirme en alguna Y ya sabéis que yo soy Alberto, esto es Apple Station Pro y nos vemos en un próximo vídeo